Este 25 de abril iniciaremos con el auxilio de Dios Nuestro Señor, nuevamente las Eucaristías Gregorianas de Exorcismo, Sanación y Liberación. Desde acá, desde nuestra capilla, San Oscar Arnulfo Romero, por parte de nuestra Congregación Sacerdotal Internacional en la Administración Apostólica de la Misión Armada de María, Madre de las Almas Consagradas de Santa Marta, Magdalena y la Costa Colombiana, precedidas por este servidor, el Padre Jonathan Núñez, Sacerdote Exorcista de la Costa Colombiana. Para aquellos que no tienen conocimiento de lo que son las Eucaristías Gregorianas, se trata sencillamente de 33 Eucaristías celebradas en un rito extraordinario, evocando el poder liberador de Dios Nuestro Señor por la sangre redentora de Cristo, en favor de intenciones graves, particularmente que queremos presentar al Señor y que se ofrece por ellas en el marco de estas 33 Eucaristías con unas plegarias extraordinarias, pidiendo al Señor que les auxilie. Se pide de forma personalizada por cada intención y se realizan ritos de liberación extraordinarios a lo largo de estas 33 celebraciones que iniciarán con el auxilio del Señor este 25 de abril. Tienen un poder grandísimo de unción porque se trata de la actualización de nuestra redención. Si una sola Eucaristía tiene un poder invaluable para nosotros, pues ofrecer 33 Eucaristías por las mismas intenciones, por supuesto que no pasa por alto. Tenemos grandes testimonios del poder de Dios manifestado en las personas que solicitan estos treintarios eucarísticos que venimos realizando desde hace ya varios años. Y pues en esta oportunidad lo ofrezco a ustedes con la intención de que se vayan inscribiendo aquellos que tengan esta intención. ¿Cómo inscribirme para participar en las Eucaristías gregorianas? Para que esa intención que tengo por la liberación, por la sanación de alguien, por el rompimiento de las maldiciones intergeneracionales, por la prosperidad, por la sanación de una enfermedad en concreto, o inclusive en sufragio por el alma de algún difunto, de alguna persona que haya partido sin estar preparado debidamente, ¿cómo hacer para que mi intención sea incluida? Pues deben comunicarse a los números oficiales, los números institucionales que ya hemos proporcionado por nuestras redes sociales, escribiendo al WhatsApp, solamente escribiendo al WhatsApp institucional y solicitando que se les incorpore al treintario. Se les proporcionará unos datos y una información para que hagas llegar la ofrenda establecida propiamente para el treintario y con la cual estarás contribuyendo al sostenimiento de la misión de nuestra congregación sacerdotal internacional en la costa colombiana. Y con ello estás ofrendando para que tu intención tenga trascendencia también a la presencia de Dios. Es una penitencia que hacemos y en reconocimiento también al valor de la Eucaristía y al sacrificio que realiza también el sacerdote que las ofrece. Ya que la misión sacerdotal se sostiene de este tipo de actividades. Se envía la ofrenda y la intención propiamente por la cual se ofrecerán las Eucaristías del treintario. Son intenciones personalizadas. Esto quiere decir que la persona puede pedir Señor yo te ofrezco estas Eucaristías gregorianas por la liberación de mi familia que ha padecido terribles maldiciones para que por favor el don de la liberación que de ti procede se haga tangible en ellos y se puede hacer mención en una intención o de forma general o de por lo menos por lo máximo dos personas en una sola intención. Si se iniciarán las Eucaristías que serán transmitidas vía Facebook en nuestro Facebook P Jonathan Núñez en ese Facebook yo transmito las Eucaristías gregorianas y quedan allí a disposición nunca son eliminadas por lo cual la persona puede irlas viendo en orden y a la hora que pueda verlas siempre va a estar disponible la Eucaristía y se van enumerando número uno, número dos, número tres, número cuatro hasta que llegamos a la Eucaristía número treinta y tres con el auxilio del Señor. Una vez que ya se tiene la ofrenda y la intención de la persona nosotros le agregamos a un grupo de WhatsApp donde se le van enviando los enlaces a medida que se van publicando las Eucaristías y las personas pueden participar o en vivo o viendo la retransmisión de esta Eucaristía. Pero la idea es que todos podamos participar con gran fervor porque es la sangre de nuestro Señor Jesucristo que se ofrece por ti y por mí y que es precio de nuestra redención. Estas Eucaristías se llaman gregorianas porque el primero en ofrecerlas hace muchísimos años fue el Papa Gregorio y las ofreció en su momento por un sacerdote que habiendo fallecido en unas circunstancias en las que se podía deducir que no estaba preparado el obispo de Roma, el Papa, estaba muy preocupado y ofrece estas treinta Eucaristías por él pidiendo al Señor que le ayudase y después de celebradas las treinta Eucaristías seguidas se aparece el alma de este sacerdote que había fallecido agradeciendo por la celebración de las mismas porque gracias a ello había sido liberado de las penas. Y entonces el Papa en ese momento promulgó un decreto pues diciendo que estas Eucaristías tenían un gran poder de unción para las almas. En principio se ofrecían por los difuntos pero hoy en día por supuesto sabemos que el poder de Dios es para todos nosotros para todos sus hijos y que la Eucaristía es sobre todo para los vivos y por eso estas Eucaristías se pueden ofrecer por ti y por mí se pueden ofrecer por nuestros hermanos. En la tradición de la iglesia pues siempre cuando se hace una vigilia, cuando se hace un retiro, cuando se hace un ayuno prolongado, cuando se hace una oración prolongada por mucho tiempo, pues se ofrece por intenciones extraordinarias. ¿Qué es lo que nos hace estar en vigilia? ¿Qué es lo que nos hace estar en oración tanto tiempo? Y por eso es un recurso extraordinario, extraordinario porque todos deberíamos participar de todas las Eucaristías siempre y ahí aprovechamos de todas maneras de orar por nuestras intenciones. Pero aquellos que quieren orar de una manera especial, extraordinaria, hacer algo extraordinario para mostrar al Señor su preocupación por algún tema en específico y lo hace colocando su intención sobre el altar del Señor en lo que es la oración por excelencia, la Santa Eucaristía, pues lo hace de esta manera. Las Eucaristías Gregorianas son un gran recurso y un don precioso de Dios para todos nosotros amados en el Señor. De manera pues que ahí les dejo la invitación. 25 de abril iniciarán las Eucaristías. Tienes oportunidad de inscribirte antes de esa fecha, pero no en los comentarios del video, no, no. No se toman las intenciones de los comentarios del video. Se tomarán de las personas que escriban al WhatsApp y que sigan los pasos a seguir para la inscripción oficial dentro del Trentario Eucarístico Gregoriano. El número institucional es el más 57-322-903-3812. No se responden llamadas, únicamente se responderán los mensajes de las personas que escriban adecuadamente y que deseen ser mencionadas, encomendadas en el Trentario. El Señor me los bendiga, me los guarde y me los conserve siempre en su amor. Dios les guarde.